Llegué hasta acá, pero igualmente no estoy conforme. Estás en la final. Y feliz. A disfrutarlo. Sí, quiero ganar. Mi cuchillo y el de Juliana son para Santiago. ¡Santiago es el nuevo campeón! ¡Buen aplauso para Daniela! Yo para superar eso tengo que ganar, entonces. Y a la final. Estamos viviendo la octava temporada. Lo que espero de esta temporada es irme campeona. El puré es una gloria. Y cuando lo pruebo digo, gracias, Dana. Espectacular. Estamos cocinando bien, pero también nos guardamos un poco de la magia para un poco más adelante. Espléndido el sabor, espléndido. Y resultó muy bueno. Si vas a comer al restaurante de Dana, es como de pocas pulgas. Viste, come esto y deja de hinchar. Si hay algo que justamente no soy, es mala leche. No, está a ser lío, todo bien, pero no. Gracias, Dana. Ya sé que el que se equivoca se va. La vida te da sorpresas. Y justo en la última semana, la definición, me pasa esto. La mandioca, al licuarla, mixearla, no la hizo bien. Conocemos tu cocina y por eso el jurado te ha elegido para que sigas cocinando. Muchas gracias. Estás en la etapa individual. Que vengan de a uno, de a uno. Archimega felicitaciones. Puntaje es un 10. Es un tremendo 10. Gracias. Apareció el 10. Archimega, Dana. Sentí que podía llegar a entrar al cuadrangular. Estamos arrancando la etapa cuadrangular en esta competencia. Te mostré tu sonrisa. Fantástica, o sea, a cualquier argentino le va a encantar. El pastel es maravilloso. Falta la segunda ronda. Se me cayeron todos al piso. Me quedó solo uno. Uy, la co... Con ese rodito yo estoy arriba de la tabla. Pero podría estar más arriba. En el segundo plato estuvieron parejos en el libre. Estoy sufriendo hasta el último momento. Gazpacho muy sabroso. Por eso pasé por un pelín. Mi tenedor dorado es para Dana. Estoy re contenta. Son finalistas del gran premio de la cocina Matías y Dana. Estoy más contenta y más feliz de la decisión que tomé. Y haberme decidido por volver. Así que va a estar bueno. ¡Aplausos grandes! Para Dana que está en esta final. Muy bien, ¿eh? Bueno, yo supongo, ¿no? Que en un punto tiene como otro valor haber llegado en esta temporada de nuevo a la final. Porque en esta octava temporada compitieron los mejores de todas las temporadas anteriores. O sea, sos finalista entre los mejores. Me parece que tiene como un valor agregado. Sí, es re valorable. Estoy re contenta. Fue una temporada mucho más difícil a nivel gastronómico. Así que nada, estoy re feliz. La verdad que no lo puedo creer que estoy acá otra vez. Le brillan los ojitos bien, Dana. Gracias, Juan. Bueno, a disfrutar de esta última etapa de la competencia. Sí, eso es lo que más voy a hacer, disfrutar. Y a darlo todo. Y por...